El pasado viernes, el Partido Popular de Villafranca de los Barros ofreció una rueda de prensa a cargo de su portavoz Manolo Piñero. En primer lugar, felicitaba públicamente al club balonmano Villafranca Catery y la gran familia por su victoria y agradecía al equipo técnico por conseguir el campeonato y poner el nombre de Villafranca en lo más alto. Por otro lado, Piñero salía al paso en contra de las declaraciones del concejal de deportes Lorenzo García Mateos en referencia a la visita que realizó el director de deportes Antonio Pedrera en Villafranca el pasado 2 de abril. Una vez más y como viene sucediendo habitualmente en Villafranca, cada vez que el Partido Popular trae algún miembro del gobierno de Extremadura invitado por el partido, esto le sentó mal al PSOE. Y tanto es así que el concejal de deportes salió airadamente calificando al director general de deportes Antonio Pedrera de mentiroso. Y tenemos que decir que don Lorenzo García Mateos ha sido muy osado en hacer las declaraciones que realizó ese día y ha sido muy osado porque ha dejado al descubierto su propia incompetencia. Según el señor García Mateos, con fecha 8 de enero de 2014, dirigió una carta a la Dirección General de Deportes con objeto de comunicar una serie de infraestructuras deportivas que eran necesarias para Villafranca con cargo a la Ley de Crédito Extraordinario que se publicó en el Diario Oficial de Extremadura el 28 de octubre de 2013. Ese crédito extraordinario correspondía al ejercicio de 2013. Y por lo tanto, las obras tenían que estar ejecutadas con fecha 31 de diciembre de 2013. Es cierto que a algunas obras se le concedió un mes de plazo para su finalización, pero en cualquiera de los casos todas las obras habían sido iniciadas conforme a la planificación de la Dirección General de Deportes en el año 2013. Pues bien, no fue hasta el 8 de enero, como el propio García Mateos reconoce, cuando dirige la carta al Gobierno de Extremadura a la Dirección General de Deportes pidiendo una serie de infraestructuras deportivas para Villafranca. Evidentemente, esa petición estaba fuera de plazo. Este señor se acordó de escribir la carta a los Reyes Magos cuando ya habían pasado los Reyes Magos. Por lo tanto, cuando Antonio Pedrera hace su planificación a primeros de noviembre para planificar dónde van las inversiones con cargo al crédito extraordinario, no tenía encima de la mesa ninguna petición del Ayuntamiento de Villafranca, ninguna petición del concejal de Deportes ni del alcalde de Villafranca. Y no las tenían simplemente porque ni uno ni otro se le habían transmitido. No habían transmitido las necesidades de Villafranca a la Dirección General de Deportes. Así, por tanto, es evidente que el que se tiene que poner el mono de trabajo es don Lorenzo García Mateo, como él exigía al Director General de Deportes. Por su incompetencia política, por su desidia, por su incompetencia, insisto, Villafranca, se ha quedado de unas posibles inversiones con cargo a ese crédito extraordinario. Crédito extraordinario que fue publicado el 28 de octubre de 2013. Y hasta el 8 de enero no se acuerda de hacer la petición a la Junta de Extremadura. Y tengo que recordarles también al señor concejal de Deportes que esto ha cambiado y que el Gobierno de Extremadura, el Gobierno de Monago, no actúa con sectarismo, como hacían los gobiernos socialistas, donde solo invertían en los municipios donde el signo político del ayuntamiento era socialista. Ahora se invierte en los municipios en función de las necesidades y dentro de los límites presupuestarios y no con el criterio del color político del ayuntamiento, como he dicho antes, que era lo que hacían los gobiernos socialistas. Y quiero abordar también un par de cuestiones relacionadas con el pleno de la semana pasada, la viernes pasado. La primera es el reglamento del servicio de abastecimiento de agua, que, como recordarán los medios, iba incluido en el orden del día, pero segundos antes de iniciar el pleno, el alcalde retiró el punto del orden del día a transmitirle a este portavoz que está hablando, que era una auténtica barbaridad, aprobar ese reglamento que el día antes el señor Lorenzo García Mateos, en este caso como concejal delegado de abastecimiento de agua, defendía a capa y espada en la comisión informativa. Y era una barbaridad aprobar ese reglamento porque era absolutamente abusivo para los ciudadanos, abusivo para los ciudadanos y muy beneficioso, qué casualidad, para el propio ayuntamiento y la empresa concesionaria. Pero me quiero fijar en una cuestión, en un artículo que nos pareció extremadamente escandaloso. Y es que ese reglamento pretendía sancionar con multa de 750 euros a 1.500 euros a aquellas familias que no pagaran en tiempo y forma su recibo del agua, además de sufrir el corte del agua, el corte del suministro. Es decir, que esto, que han subido el agua una media de un 60%, como hemos venido denunciando y seguiremos, por supuesto, denunciando, más si me ahora que van a empezar ya a pagar los vecinos los primeros recibos con la subida del agua, que corresponde al primer trimestre de 2014, pues además de esa subida pretendían multar con hasta 1.500 euros a aquellas familias que no pagarán el agua. Un ciudadano que por falta de recursos no pudiera pagar el agua no solo sufría el corte del suministro, sino que además le podía acarrear una multa de 1.500 euros. Con fecha 1 de octubre, Villafranca se acogió al consorcio de la empresa Promedio de Diputación Provincial para el servicio de recogida de basura. Esta empresa Promedio tiene una tasa única para todos los municipios donde se presta el servicio. De hecho, en la información que ofrece Promedio a los ciudadanos mediante estos dícticos, en esa información, que también lo pongo a disposición de los medios de comunicación para que lo comprueben, dice que se ha desarrollado una ordenanza fiscal provincial que permite tener el equilibrio económico del servicio proponiendo un precio justo, solidario y único, con independencia del lugar donde se viva. Y esto es mentira. Esto es mentira. Porque Villafranca tiene una tarifa distinta y más alta con respecto al resto de municipios donde Promedio presta su servicio. Y en las mismas condiciones que Villafranca. Está prestando los servicios en las mismas condiciones que Villafranca. Y cito ejemplos. Una cochera, una nave sin uso o un corralón está pagando 75 euros al año cuando debería pagar solo 31, según Promedio. Es decir, que con la ordenanza, con la tasa que se cobra en Villafranca son 75 euros al año, dividido en cuatro recibos de cuatro trimestres. Pero, según la tasa de Promedio, la tasa única, independientemente del lugar donde se viva, dice que son 31. Un almacén paga 154 euros al año cuando, según Promedio, debía pagar solo 31. Es decir, que es más caro un 396% más. Un comercio paga 154 euros al año cuando, con la tarifa de Promedio, tendría que pagar solo 104. Un 48% más. Un bar paga una tasa de basura de 232 euros al año, insisto, dividido en cuatro recibos, cuando, según Promedio, debería pagar solo 104. Un 123% más. Un restaurante paga 386 euros al año, cuando, según la tasa de Promedio, debía pagar solo 135. Un 186% más. Un taller, 154 euros, está pagando en Villafranca ahora. Y, con la tarifa de Promedio, pagaría 135. O un colegio, y ya cito el último ejemplo, paga 523 euros al año, mientras que, con la tasa de Promedio, pagaría solo 124 euros al año. Un 321% más. La moción del Partido Popular, que pretendía que se respetara la ordenanza fiscal de Promedio, fue rechazada por el PSOE y con la colaboración de la concejala no adscrita. Esta concejala, una vez más, hizo un papelón haciendo de portavoz bis del PSOE, diciendo que las tasas más caras estaban justificadas, porque así se aprobó y porque la empresa ha puesto contenedores nuevos y, además, en verano va a recoger la basura los siete días de la semana, cuando esas son las propias condiciones en cualquier municipio donde Promedio está prestando su servicio y cobra más barato. Por cierto, el concejal que no tuvo su mejor semana, el señor García Mateo, y la concejala no adscrita, no sé si se habrán enterado, que los inbornales de Villafranca, cuya obligación tiene promedio de limpiarlo, hace más de seis meses que no se limpian. No sé si de eso se habrán enterado, con el consiguiente peligro que conlleva en el caso de que las lluvias sean importantes y que, además, es un servicio que se le está pagando a Promedio. De nuevo, Villafranca vuelve a ser la campeona de los impuestos y las tasas más altas. Si se sube el agua, escandalosamente. Si pagamos la basura más alta que ningún pueblo. Si el impuesto de circulación está también entre los más caros de Extremadura. Si los impuestos y tasas que se pagan en Villafranca son los más altos de la comunidad autónoma, difícilmente esta ciudad puede ser atractiva para que vengan inversores, para que vengan empresas a instalarse en Villafranca. Mientras que la tendencia del Gobierno de Extremadura es a bajarle los impuestos a los ciudadanos, a bajarle los impuestos a las empresas, en Villafranca seguimos manteniendo la tasa impositiva más cara de la región.